y experimentos con Anastasia Primera ya saben Anastasia Primera vas a ver ahorita la unidad tiene tiene 35 segundos no me parece mala un buen HP tiene ataque de aparición bastante puerco para mi gusto un resistir que es malo pero es si he llegado a ver lo que ha hecho mucha gente que es poder un ultra spam de unidades, bueno tampoco spam 2 o 3 jefes y vamos a ver ahorita 35 segundos, un HP de prácticamente 300 mil de vida casi una movilidad medio lenteja pero tiene ataque largo que se aparece y eso le beneficia que la velocidad con ese caso le vale madres un ataque corto de 8 mil por hit un ataque largo de 2 mil 800 con un alcance de 800 este con alcance cero y daño bala, oh increíble y 65 mil con el número del diablo 666 daño fuego resistencia a todo un ataque especial que tiene alcance cero una carga más rápida bueno a la par que el fire resistencia 20% a todo vamos a verla contra la tortugaza de piedra 2 millones vamos a poner la media de vida vamos a probar el ataque vamos a ver pum oh pega 6 hits uno si pega 7 hits totales no es mucho daño lo que hace el ataque también de caída no es que sea muy potente solamente fueron 130 mil vamos a ver tiene el mismo daño 3 hits lo hace poco daño pero buena evasión o sea si eso si tiene bueno o sea el ataque largo está bueno se regresa para atrás es mal en daño pero es bueno o sea la unidad es buena pega 3 a 4 o sea puede pegar 4 hits como he visto o sea pero a ver a la base no es que le haga mucho 4 hits me decepciona un poco en unidad en daño porque no tiene mucho daño que digamos o si tiene muy poco daño diciendo que esta unidad en daño está un poco pobre porque de caída son 130 mil el ataque especial lo mucho baja 260 lo que son los golpes fuertes pega unos 15 golpes de casi 7 mil putas o sea que está bajando alrededor de unos 100 mil el ataque especial está bajando como 300 mil una unidad que en daño no destaca con esto lo damos en daño no es que destaque es mucho y un poco cara a diferencia de Matilda y tiene se supone que tiene poder entonces tiene una segunda vida ojo 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 esto y tiene que más no no tiene más daño tiene más vida ojo 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 esta unidad la vamos a hacer un poco diferente porque esta unidad al ver que no es una unidad tan destacada en el daño vamos a destacar lo tanque que es este va a ser un poco diferente como dice este va a ser nada más que todo va a quedar estadístico Ya dije, la reproducción es en 35 segundos Muy buena producción Pero esto ni vamos a verla Diferentemente, esta es puro experimento más que todo Porque esta es tanque Vamos a ver que tanto tanquea Aquí está, vamos a verlo Miren, contra todo un deck Meta, o sea, contra todo Contra todo lo meta actual Bueno, a esta vieja nomás la llevo Porque baja la defensa Y porque te persiguen los ataques bien, ojete El OVNI ya saben que es defensa y que es todo lo que tienes Para joder Vamos a ver las unidades que nos puedan defender En esta tarea Vamos a ver señores Vamos a ver, vamos a ver si esto me sale Vamos a ver Oh, si le voy a echar para atrás Vamos a ver que tal se defiende Vamos a ver que tal se defiende Una sola, eh Bueno, se defendió bien Vamos a ver otra prueba Ah, estamos aquí señores Vamos a ver eso un poquito Oh, perdón señores Estamos aquí señores Listo Putazos Ah, no mames Me equivoqué Me equivoqué ¿Vean esto? Estamos aquí señores Vean esto Estamos ante una unidad tanque Estamos ante una unidad tanque Vean esto Como esto pueden tanquear las unidades Estoy tirando unidades Nomás para defenderme la base Que es lo único que necesito Es defenderme la base Y defenderme el culo Que estaba bien Vamos a ver Retroceder Eso si retrocede Vean, no le han quitado la primera vida Vamos a ver Esos no tanque Vamos a ver cuánto puede soportarles Vamos a ver No, eh Nunca esto no hace nada En realidad no hace nada ese güey Oh, cayó muy rápido Güey, no mames Ah, cayó muy rápido No me di cuenta de que cayó tan rápido ¿Tiene anti-stone? Oh, no tiene anti-stone Ah, por eso cayó Oh, por eso cayó Oh, 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 oh No, creo que esta vieja fue demasiado para ella Creo que fue demasiado Pone una unidad de stun Retroceso se lo pongo Porque retroceso si hay Y con eso se chingas a Matilda Como siempre Aquí vamos a hacer un experimento Así como tipo Comparación En daño Me decepciona Y hace ver que aquí No es mejor que Matilda No es mejor que Matilda Eh, si lo tendrás y lo borré Pendejo Vamos a comparar las unidades Vamos a comparar a Matilda Matilda tiene un resistir menor Una producción un poco más rápida Tiene va a llegar de 32 segundos Matilda Anti-stone y evasión Un costo de AP en plata de 320 Un HP mucho menor Una movilidad muchísimo más grande De lagra Un daño de ataque corto muy alto Porque hace un solo golpe Ataque especial multi-hit Mancance 700 y este Son tres impactos Más el putazazo de la vara Que esa mamá pegaba a 100.000 Cerrados Esa putada Pum Eso es en platino Claramente Vean la diferencia Vamos a ver la diferencia De las habilidades Porque aquí es casi Casi una competitiva Tiene 51 de evasión Pero esto se multiplica Cuando se pone Solo en modo serio O sea en realidad Es en modo serio Cuando se pone más cabrona Y esta Si tiene más HP Prácticamente el doble Pero cuesta Más AP 140 más Se mueve más lento Tiene mejor resistir Tiene la producción más lenta Tiene daños menores En general Es multi-hit Pero Siento que muere más rápido esta Que Matilda No más voy a decir Que esto En realidad No voy a decir que es mala Porque tiene buen daño de impacto Eso si me gusta El daño de impacto que tiene Pero Destaca muy poco Vamos a ver si Si con bonos Hace algo mejor Ah Es una Nikkor que voy a subir De fondo Es una Nikkor Que voy a subir De Signing Hill Vamos a ver Esto que me dé tiempo Lo que juego es que me den tiempo Ahí está No tienes tú Vamos a ver Vamos a ver Cuánto es que resiste Tiene buena evasión Como ven Tiene buena evasión Deja como que avanzar Deja avanzar Deja avanzar unidades Y si Tiene buen ataque especial Si Si Todo lo que quieras Pero Ahora si ya se puso bueno Esto Contra tanques Como Nova Vamos a ver Empezando a dañar la base Si vi que me empezaron a dañar Bastante la base Si ya vi que esta vez Es el Don Dugus El Dugus El Dugus A ver Con estas unidades Aquí pues me defiendo La base un poquito Que se coman los ataques Que se los coman Que se los coman En realidad Lo que como es que se los coman Los ataques Mientras ella aguanta Aguanta bastante Pero me deja decepcionando No es que me deja decepcionando Lo mío me deja decepcionando Matilda se ha aguantado Los cinco minutos O sea Morirás ¿La moriste? No, no moriste No, no moriste No, no moriste Le costo morir Pero murió la base primero Pero aún así Le costo bastante Siendo que para Alguien Y ni tiene bonos No me deja de comer Si que hace ese mayor daño Pero es una unidad Que está basada En el tanker Y esto es mejor Que Matilda Porque se aparece En la base Si Pero si lo comparo Con Kagura Kagura Es Más barata Esta unidad Si es buena No voy a negar No voy a negar Lo que sea buena Pero Me decepciona En experimentos Como vemos La primera vida No la aguanta tanto No digas tú Pero tiene dos Que son prácticamente iguales Esos sí Tiene muy buena vida La voy a comparar La voy a comparar con Matilda Para que vean La diferencia Ya he hecho Como dice En el canal Sobre esas unidades Que tienen Anti-antistón Así Ahora la voy a comparar Con Matilda Para que vean Que la voy a comparar Con Matilda O sea O sea Esta unidad Ni siquiera Le voy a negar Así Bien hecho Porque No puedo O sea Es una unidad Que No tiene daño O sea Tiene daño Esto sí Pero Hasta Clyro Es más poderosa Que ella O sea Hasta Clyro Es más Es como Más chingona Ahí está La niña Rota Ataca La niña Rota Ataca La niña Rota Ataca Vamos a ver Eso Vamos a ver Cuanto aguanta Matilda Vamos a ver Cuanto aguanta Matilda Se supone Que esta ya Está vieja Se supone Que Matilda Ya es un poco Ruca Para esto Vamos a ver Y ha sufrido Nerfeos O sea Ha sufrido Nerfeos Matilda Como tanquea Aún Como tanquea La muy Cagona Esa Como tanquea Claramente Tanquea Un poquito Más Porque tiene Menos vida Y señores Está A ver Está emprendido Con bonos Ahora vamos a ver Si es capaz De aguantar A ver Me tienes que llegar Hasta el segundo 200 Está En la base En la base Nos ponemos En la base Para que nos ponga Con oscura Oscura Totalmente La base Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Vamos a ver Veanla 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 Como tanquea A ver Si se muere Se murió Una vez Ya se murió Ya perdió Su primera vida ¿Se muere Veanla ¿Se muere? Veanla ¿Se muere? que me curas algo, que me curas algo, que me curas cubreme algo, cubreme algo, cubreme algo, la base, cubreme algo, la base, ahí está la idea es más que me cubre la base, está aguantando bien, o sea, está tanqueando bien parece que es mejor tanque que Matilda, hasta cierto punto, no, murió, alcanzó a morir antes, aguantó más de lo que esperaba, 100 segundos, aguantó más de lo que esperaba ahora vamos a ver a Matilda, ¿dónde está? estaba en platino, a Matilda, como ya la conocemos la vamos a poner en plata, si Matilda, con esas, y que no tiene dos vidas, con el mismo ataque, le aguanta lo mismo, nomás sería como una cagura, pero aún más molesta no mames, que mierda que acabo de hacer, furia, ahí está, vamos a ver, furia, ahí está modo encabronada, ahí está, modo encabronada, modo encabronada ya se puso moto bergues, ya se puso encabronada, a ver, 100.000 eh por el putazo, o sea, solamente tiene bonos, vean esto, vamos a ver, muy bien, muy bien, muy bien, vean esto, muy bien, muy bien, veanla, veanla como va tanqueando ella misma, veanla, ella sola, está en plata, esta la está en plata, ya saben que tiro eso más, más porque no metan en la base, porque tienen que eso, prácticamente tienen, llegan, llegan solo a morir, o sea, llegan solo a que los maten, veanla sola, en plata, se alcanzó a morir un poquito antes de la otra, este ya murió, murió al segundo, al segundo 205, cuanto bastante menos, eh, conste que la estamos poniendo en plata, y hasta también con bonos, sí, última cosa que voy a poner, conste, esta, ya lo voy diciendo desde ahorita, tiene producción un poco peor, tiene dos vidas, eso sí, voy a decirlo bien, mejor no voy a probar la matienda porque ya es mucha vergüenza a humillar esta unidad, pero esta, no lo voy a negar, es mejor que Matilda, en cierto punto, porque esa aparición instantánea, o sea, tú la tiras, sale de frente, no te esperes que haga un daño maravilloso, porque no lo hace, como dije, esto es un experimento, me imagino que fue más un experimento, porque la unidad, es buena, pero en batalla avanzada, si te rinde, pero, no sé que tiene que, Matilda, como tiene, el ataque primero, más culebro, o sea, Matilda te puede joder la base con el ataque, primero, con el ataque especial de la primera, el camionazo, pero esta, si te acorralan, esta es peor, esta es como, esta es como que te acorralen, con quien, con esta, Rita, y te acorralan con esta, chingate tu madre, porque con, con dos es como uno de los dos especiales, cae tu base, como lo dije, como lo dije en el video pasado, Rita, es la, es la cagura con evasión, y en este caso, sería, Anastasia, es la Matilda, con más, como dicen, más performance, o sea, más poder, bueno, en sí, más vida, o sea, más vida, más resistir, y una segunda vida mejor, o sea, en sí, es como que, esta tiene mejores aspectos, y es más para rushear que la otra, esta te mete un rushe de la hostia, no te salvas, te encierra y avaliste madres, con Matilda, si te puedes liberar con retroceso, pero en cierto punto, esta empieza a retroceder más, eh, la recomiendo, Padek PM, o Padek, eh, muy rushe, del mixto, porque es buenísima, pero ten en cuenta que es una unidad, que es buena, pero, si tienes a Matilda Platino, es como que, ir por ella, solo si eres demasiado rushe, no le veo otra cosa, esto fue más un experimento con análisis, fue más justo el alcance, y el daño que es, si es pobrísimo, pero, es una unidad, que no voy a negarlo, en comparación con Matilda, es mejor, pero, tiene eso que no me gusta, sinceramente señores, es de lo dejo a su criterio, ustedes opinen, que les parece la unidad, a mi me pareció que es una unidad, mejor que Matilda, para rushear, porque en batalla avanzada, eh, tener a Matilda, tener a esta, casi da lo mismo, si Matilda tiene mejor producción, o sea que, en batalla avanzada, se defiende mejor Matilda, por la producción, aunque en batalla rápida, pues el rushe defiende, este más lo que cueste más AP, se defiende más por aparición instantánea, no me las quiero decir señores, hasta luego, bye.